En España, en Oropesa del Mar, Castellón, se encuentra Marinador Ciudad de Vacaciones. En uno de los rincones más bellos de la Comunidad Valenciana, a orillas del Mediterráneo. Mejor ni lo sueño. Desde cualquier lugar de España o del mundo, es sencillo llegar a Marinador Ciudad de Vacaciones. Por tren, autobús o vehículo particular, Marinador cuenta con inmejorables comunicaciones. La autopista A7, la Nacional 340, también por avión, a través del aeropuerto de Valencia. Y en un futuro con el aeropuerto de Castellón, ya construido a escasos kilómetros de la Comunidad de Vacaciones. Bienvenidos a Marinador, el mejor complejo turístico del Mediterráneo, pensado y diseñado para la diversión y el ocio de grandes y pequeños. En primera línea de playa, los jardines Marinador cuentan con vegetación de los cinco continentes, olivos milenarios, detalles gaudianos, cascadas, aves, peces... Junto a los jardines, la ciudad de Vacaciones cuenta con su playa verde, llamada así por los más de 24.000 metros cuadrados de césped que, a continuación mismo de la playa, ofrece una alternativa a la arena. La playa verde acoge una escuela de vela donde hacer windsurf, bautismos de buceo, salidas en catamarán, kayaks... Marinador ofrece una oferta turístico-deportiva inigualable, con más de 15 actividades gratuitas para sus clientes, alojados en celes o apartamentos multiservicios, ofreciendo en sus diferentes áreas deportivas 8 pistas de tenis, 10 de pádel, 2 de squash, pistas polideportivas, ping pong, minbol, el ecódromo, reflejo del compromiso de Marinador con el deporte, son los dos nuevos campos de fútbol 11, de medidas reglamentarias. Marinador, ciudad de deporte.